Música Y realmente felicidades por estos 20 años que no son nada fácil de cumplir y bueno lo han hecho de una manera excelente Acabamos de terminar el concierto, estamos muy agradecidos por esta invitación y de verdad esperamos volver muy pronto Música Extraordinario diría yo, muy felices de poder celebrar este 20 aniversario con un espectáculo como este que hemos tenido Dedicado a nuestros clientes, a todas las personas que han confiado siempre en nosotros Lo celebramos a lo grande, con un auditorio abarrotado, no nos quedó ni una sola entrada en la oficina que era lo que queríamos Los clientes nos respondieron como siempre lo han hecho, realmente muy satisfechos, muy agradecidos Música Música